El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dice... Yer Andín, ¿ya has pedido una lotería? No, pero sí las he visto mucho tiempo y siempre he tenido así como la curiosidad de venir y poner ahí los maestros, los frijoles, los granitos que reparten para saber cuánto puede uno ganar y probar la suerte. ¿Qué te parece si hoy lo hacemos? ¿Por qué no? Estamos aquí, ¿verdad? Hay que aprovechar el momento, hay que vivir el momento, así de que... Bueno, vamos pues acá a la Lotería Tropical de Zacatecoluca. Bueno, Geraldine, hoy vamos a hacer algo totalmente fuera de serie, ¿verdad? Sí, algo que ya diría que queríamos hacer, pero hoy así casualmente, casualmente, se nos dio la oportunidad. Voy a querer tres. Tres. Ahí está. ¿Y aquí ya no tenemos? ¿Cuál es? Sí. Mano, que acaricia, man, es la primera. Vaya, comenzó. Mano. Ey, mano, que acaricia. Aquí está uno. Luna, el cuarto de siete. ¿Cuál es la luna? Lupa. Ay, oí, lupa. Luna. La dama lo dejó por otro. La dama dejó por otro. Ah, aquí está. El pino del camino. ¿El qué? El pino. Pino. Ah, aquí está. Pino. El vino partido. ¿Cómo? Melón partido. Melón partido, no lo tengo. Ya parece un barrilito. Un barrilito, aquí está. Ya llevo tres. Que llevo mal la corona. ¿Cómo? La corona. No lo tengo. Alas, si no tengo. ¿Cómo? Apache, no sé. ¿El qué? No le entiendo. No le entiendo. Aras. Aras. El cántaro. ¿El qué? Cántaro. Jara. Ah, Jara. El borracho. Llorado. Borracho. Ayúdenme. La bandera del mexicano. ¿La bandera de quién? Del mexicano. Ah, del mexicano. Aquí está. El mundo. El mundo. El mundo. Aquí está. Camarón. Camarón. No tengo yo camarón. Pera. Tiene pera. ¿Cómo? Pera. Pera. Aquí está. Bandolón. Bandolón. ¿El qué? Bandolón. Bandolón. No me lo puedo. ¿Qué sale muy oso? Pajarito. Ah, pajarito. Pajarito. Aquí está. ¿Cómo? Palma. 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 Palma, no tengo. ¿Esto es como en el anzuelo? Pescado en el anzuelo. No tengo. El mar o para dos. ¿El qué? Paraguas. Paraguas. La calavera. Piojosa. Esta es la calavera. No, esta es la muerte, va. Sí, es la muerte. ¿Esta que está ahí? El catrín, aquí está. Bailete y cuchillero. ¿El bailete y cuchillero? No, no lo tengo, va. El sol para la parte del lado. ¿El qué? El soldado. No, no lo tengo. El negro o son negro. El negro, ahí está. Escalera, mi madre. ¿El qué? Escalera. Ah, escalera. Ey, ya solo me faltan dos. El cárcel, la cárcel. ¿El qué? Cárcel. No sé cuál es ese. Corazón mal querido. Corazón mal querido. Esa es mi parcela. ¿El qué? Esa es mi parcela. ¿El qué? Esa es mi parcela. ¿Y cuánto ganó? ¿Cuánto ganó? Él ha ganado 10 dólares, pero va a pasar al cantarito a meter la mano. ¿Ah, de veras? ¿Para qué? Para si saca la bolita premiada, gana 50 dólares. ¿Y si no? Y si no, solo gana premio 12 dólares. ¿12 dólares? Sí. ¡Wow! Ey, otra vez. Ey, otra. Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién lo va a sacar? Mira ya cómo lo saca el premio. Ah, aquí es. Aquí vas a sacar el premio. Ah, mira, ve. Ahí está el cartarito. Bueno, vamos a ver cuándo más se llora. ¿12 dólares ganaste? ¿12 dólares en este ratito? Sí. ¿Ya hiciste el día? Ya, estuvo el día. Guau, guau, guau. Mira qué rápido. ¿Cuánto ganó? ¿12 dólares? ¿12 dólares? Guau. Está bueno que vengamos todos los días. Está bueno, o tal vez le pegamos. ¿12 dólares le ganó? Guau. Hoy empieza el otro. El otro. Pero qué rápido, qué rápido. ¿A dónde te presentes y lo hacemos? ¿Cómo? Hay que acostumbrarse a la voz de él. A la voz, sí. Ajá. Porque no le, no le escucho. Sí, a mí también me costó. Pero mira, bonita experiencia, va. Sí. Ajá. Ella va a jugar de nuevo. Sí. 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 ¿Cuánto vas a agarrar? Dos. No, yo no, porque voy a grabar. Ayúdemele, porfa. ¿Y yo no le sigo en ese rancho y no le sigo en la caja? ¿Se acaba con la botella? ¿La botella? ¿La botella salvadoreña? ¿Saladoreña? Ay, Dios. Ah, y hoy, ahí. ¿Y a ti, espera? No. Espera. No, sale esa tosa. ¿Qué le pongo al borrito? Listo. El gorrito. El negro. Alviera que rosa. Allí puede, miren. El negro alcalde. El negro alcalde. ¿Vale? La lana de Bocoroto. Se remorió a su padre. Bota de un zapatero. Codor imperial. la campana de la iglesia escalera no nada el que para mí para mí chica ay ya está mira mira allá lo que está con lo poniendo allí sale la bolita miren aquí está agarrado varios 7.47 al sur ¿Cuánto se ganó él ahorita? Tamparú Bena Dolores Bena Dolores Botella Gallo Cinco Calavera 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 Bena Dolores Bena Dolores ¿Ya se ganó? 10 pesos 8 dólares 8 dólares ¡Oh, chica, hermano! ¡Aquí es la lucha, mi cabrón! ¡Vamos, Francisco! ¡Eh! ¡Ya te quedé conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Yo aquí me había quedado, mira, se me ha faltado Yo también, uno y el violonceto Más famoso que cuando fui allá a Norteamérica ¡Ja, ja, ja! Y ahí lo vuelven a colocar, ¿verdad? Ahí está ¡Eh! ¡Qué chivo jugar esto! Sí, porque tenés que ser rápido ¡Rápido! Y escuchar, ¿verdad? Yo nunca había entrado a Norteamérica Va, ¿ya comenzó? No, ahorita ya no Lo hago por otro Va Pero todavía tiene hechas Ah, le dejé una cora Sí Ok Garza 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 Y esto es el del santillo Pedra, en el pera Y el punto de Norteamérica Para la mano de su uso de la policía Lo de su uso de la policía ¡Ja, ja, ja! Vamos a traerle staff Vamos a traerle staff Morrito ¿El gallo manzonaño? Nada ¿Tambor de juego? ¡Ay, chica! El pito del olvido Así que, adiós Así se juega la lotería Valiente y cociera Valiente ¿El corazón viene? ¿El corazón manzonaño? Y viene, viene, no, el negrito ¿Catrín enamorado? ¿Catrín enamorado? No, no Ahí está, ahí lo tenés ¿Se acabaron la botella? Se acabaron la botella ¿Diablo de Colorado? ¿Diablo? ¿El pador carpintero? ¿Pajero? ¿Claro carpintero? No ¿Padoro, bandolero? ¿O voto? No, violoncelo ¿El voto rochamoroso? ¿O voto rojo? No ¿Cuánto tenemos zapatero? ¿Votan? No El borracho llorando ¿Qué pasó? ¿El músico de la banda? ¿El músico? Ahí lo tenés Esprilla ¿Aquí está? ¡Ay! ¿La bandera de un mexicano? Ahí está Ahí está Cacerola ¿Cacerola? ¡Caso! Ahí está ¿Cuál es? ¿Y palpa para dos? ¿Cuál es qué? ¿Sirena chichuro? ¿Sirena? Sirena, no ¿Lígula con la macea? No ¿Araña pinta? ¿Araña pinta? No ¿Va a ir con cerveza? Tampoco Tampoco ¿Veja con la carita? ¿Veja con la carita? ¿Veja con la carita? ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡747 azotas! ¡Oh, chicas! ¿Y palanca para los franciscos? Vamos a ver ¿Venga tú? ¡Veja con la carita! 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 Ya le pegó dos veces, 16 pesitos. Ya salvaste el día. ¿Y cada cuánto venís? Cada tres días. Cada tres días. ¿Y te has llevado lo máximo en cuánto? Lo máximo que me he llevado son 20 dólares. O sea que hoy ha sido tu día de suerte. Dime, dime. Wow. Ahí estamos. Lotería Tropical. ¿Estamos? ¿Qué te pareció la experiencia? Interesante para ser de la primera vez que venimos acá. Pero invitados a seguir jugando en otra ocasión. Hay que traer al equipo al staff. Ya estuvo, maestro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hay igual, peticiones. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Así que ahí estamos. Muy bonito, ¿verdad? Muy interesante. Uno tiene que estar ahí listo, listo. Lo que uno escuche y la mando, ¿verdad? Pero fue una bonita experiencia. Pero el chamaco sacó dos premios ya, mira. ¿Cuánto? ¿De cuánto? 16, dos de ocho. Dos de ocho, 16 dólares. 16 dólares. Así que ya hizo su día. Sí. Bueno, ya nosotros hemos marcado la diferencia hoy venir a esta cosa que tenía días de quererlo hacer, ¿verdad? Todavía queríamos intentarlo, pero se dio así circunstancialmente. Me estaban contando por acá el caballero de que acá en la ciudad había dos loterías, pero ya solo surgiste esta. Ah, bueno. Ajá. Aquí está entretenido todo el tiempo, ¿verdad? Y de manera sana. De manera sana, ¿verdad? Así que son de las cosas que ya se están perdiendo, ¿verdad? Yo creo que muchas de las personas que van a ver este video se han de recordar que en algún momento de su vida vinieron a una lotería, ¿verdad? Bueno, bueno. Así que con estas imágenes, amigos, me despido acá de la lotería tropical de Zacatecoluca. Saludos a todos los viroleños. Y nos vemos en otra nueva pata aventura. Ay, 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 ahí viene el pata de Chucho. Jamás se me olvida lo que mi abuela decía. Cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría. Yo le contestaba que en la calle me llama. Y que a un pata de Chucho, querida abuelita, nada le pasaba. El pata de Chucho, el pata de Chucho.